... Bienvenidos a Smash Bros. Clásico Masters. Si estáis viendo esto, significa una cosa. Que nuestro admirado David Leo García ha conseguido ganar una ronda en... ...en pasapalabra Bote Masters. Así que, como no, tenéis aquí una ronda de su Smash 9.0. Adelante. Ronda 2. Tras una primera ronda, un poquito chunga, creo que me voy a ir con Wario. Nos enfrentamos a un Wario gigante junto a Palutena y Shulk. Bien, ¿será capaz David de soportar los minijuegos y a un Wario gigante después de la que le dio en el campeón de las palabras? ¡Maldición! ¡Se ha vuelto invencible! Madre mía, la moto de David, digo... ¡Autodestrucción pura! Segunda ronda superada. Recuerden, como he dicho, podréis ver más dependiendo de las victorias.